Una de cada cuatro personas a nivel mundial padece un trastorno mental. Tradicionalmente la discriminación y el rechazo social que existe en relación a las personas que padecen un trastorno mental ha sido muy importante. El rechazo que sienten las personas que padecen un trastorno mental a veces genera mucho más sufrimiento que los propios síntomas de la enfermedad. Por ello es tan importante que la sociedad pueda conocer cuáles son las dificultades que presentan las personas con un trastorno mental. Puedan ser inclusivos con ellas y puedan evitarse todos los estigmas que están asociados con los trastornos mentales. ¡Gracias!